Bienvenidos a San Pedro Atacama. Ubicado en pleno desierto de Atacama y a más de 4.000 metros de altura, es uno de mis lugares favoritos en Chile y el mundo. Es el lugar donde vengo a conectarme de todo y a la vez conectarme con el desierto, a desarrollar el lado mental de mi disciplina. Este lugar, conocido como el Valle de la Luna, es un lugar único en el mundo, donde el cielo pareciera juntarse con la tierra. Es un lugar místico que me conecta con el desierto. Me siento parte de él, como un zorro del desierto, lleno de la sabiduría que me entregará la energía y la concentración para llegar más lejos. Acá es también donde aprovecho de pensar en todas las cosas que la ciudad ha hecho. no puedo organizar. El correr del Dakar no es solo estar en el mejor estado físico y mental, sino que también implica producir todas las cosas, como qué cosas llevar, desde la ropa, la medicina, la comida, el Red Bull, todos los días. Es una parte muy importante de la competencia y que hay que dedicarle mucho tiempo. Para mí es muy importante el entrenamiento de la bici. Me ayuda mucho para las lesiones. Y también en este lugar de San Pedro, la altura me ayuda mucho para el estado físico. Es una base muy importante de entrenamiento que lo intento hacer día a día. Es un complemento muy importante para mi deporte. Paremos un poco. La conexión con el desierto es algo que he aprendido con el tiempo. Empecé hace mucho tiempo a competir en rally. Soy del sur, pero con el tiempo me he enamorado del desierto. Y creo que estar acá, en estos lugares, es algo necesario, no solamente para la parte física. Son muchos kilómetros, necesito de energía y este lugar me la entrega.